Con un desfile Y presentaciones artísticas se llevó a cabo la inauguración de la Casa de la Cultura Este es un proyecto de la Asociación de Desarrollo Integral de Ciudad Cortés Darles gracias infinitas a nuestro Señor Jesucristo Por permitir que hoy finalicemos este proyecto Y iniciemos todo lo que es cultura para el Cantón de Osa Esperemos que sepan sacarle provecho Estamos super felices, demasiado contentos Tenemos la presencia del presidente de IMAS Porque como saben la obra fue financiada por IMAS Nos están acompañando muchos personeros del gobierno Gracias a Dios nuestro desfile ya casi viene llegando Tenemos más gente de la que esperábamos Y estamos sumamente felices Así que aquí tiene el pueblo de Osa con mucho cariño De toda nuestra asociación El arquitecto de la obra Israel Ávila Dijo que se hizo con base en lo solicitado por la agrupación Bueno en realidad la obra la realizó la Asociación de Desarrollo de Ciudad Cortés Yo estoy colaborando con ellos, con los diseños Pero realmente es un esfuerzo conjunto de toda la comunidad de Osa Que ha estado empujando con este proyecto Yo estoy colaborando con una parte pues esencial Que es la parte de crear todo el ambiente arquitectónico Pero el esfuerzo mayor lo ha hecho la comunidad y esta Asociación de Desarrollo Esta obra tuvo un aporte de la Elección Nacional de Desarrollo Comunal DINADECO que dio los recursos para la compra del terreno Además el Instituto Mixto de Ayuda Social Aportó 94 millones de colones Para que se llevara a cabo la construcción del edificio Ahora se espera sea utilizado para sacar los mejores talentos Que se puedan dar y representarse A nivel nacional hasta internacionalmente Para los representantes de las instituciones públicas Que dieron su aporte en esta obra que se llevó a cabo Dijeron que es de gran necesidad de estos pueblos Para que tengan un lugar en donde los jóvenes puedan demostrar sus habilidades Lo que corresponde a nosotros es apoyar en la parte económica Para que esta infraestructura exista Y venga a contribuir al desarrollo del Cantón de Osa Y de la comunidad de Puerto Cortés Entonces muy satisfechos de que nos den la oportunidad De apoyarlos desde el gobierno para esto Bueno, consideramos que en este Cantón hay muchísimo talento Jóvenes, hay muestras de música, de cultura, de pintura Como estamos viendo La comunidad nos ha manifestado del interés también de vincular este espacio Con programas del Ministerio de Cultura Y así lo haremos saber a la Ministra de Cultura Entonces nos ilusiona mucho que este espacio pueda potenciar Todo lo que tiene la juventud y la cultura local Para la zona y para el país Para los cantones de la zona sur siempre es importante Poder actualizar la presencia de todas las instituciones Que vengan a potenciar las cualidades de cada uno de los habitantes En este caso la Casa de la Cultura Es una herramienta muy importante Que sé que va a ser de mucho provecho Para todas y todos los habitantes del Cantón de Osa Y cantones vecinos En el caso mío, como presidente ejecutivo del INA Me siento muy comprometido Ya que estamos haciendo un gran esfuerzo Por mejorar la presencia del INA En los cantones del sur En este espacio se espera brindar talleres Y dar apoyo a esos talentos que tiene el Cantón de Osa Y dar apoyo a esos talentos que tiene el Cantón de Osa